Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a la zona de entrevista. Es fin de semana y tenemos contenido amable para que todos ustedes vean y conozcan al talento leonés. Estoy el día de hoy con Abis Calla, quien está presentada en su nuevo sencillo. Cantante, cantautora, leonesa, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias nuevamente por la invitación de estar en este espacio. ¿Qué tal a toda mi gente bonita? Oye, cuéntanos, estás lanzando un nuevo sencillo, reactivándote después de la pandemia, de un rato de no haber tenido presentaciones. ¿Qué sorpresas nos tienes para todas las personas que te siguen y para las que no, pues para que te conozcan? Sí, claro. Fíjate que justo estoy ya presentando con toda la gente mis nuevos sencillos que acabo de lanzar. Están recién saliditos. Es No me la creo. Como tal, como lo decíamos. No te la crees. No me la creo. Hay otra canción que también saqué recientemente que es La Fórmula. Estas canciones son en formato reggaetón. Esa es una sorpresa porque en León no hay muchos expositores, mujeres, cantantes de reggaetón. Entonces, eso por un lado, la gente puede ir a buscarme música en plataformas digitales, pero aparte, aparte ya tengo la dicha de estar en la feria que se va a hacer de verano en este mes de julio, el 18 de julio para ser precisa. Y pues invitarle a la gente también que si va a asistir, pues que se siga cuidando, que vaya con las medidas y que respete todas las medidas que vayan a estar indicando las autoridades. Oye, cuéntame, ¿cómo fue que te animaste a incursionar en el reggaetón? Porque habíamos escuchado otras canciones que habías presentado, incluso algunos covers más tradicionales, incluso tradicional mexicano. O sea, tu voz es muy versátil. ¿Cómo fue que te animaste a ser reggaetón? Sí, fue un reto padrísimo, me animé porque sí, la gente me ubicaba mucho con esos formatos de regional mexicano, de pop. Entonces, el pop es muy afín al reggaetón y pues bien o mal está en tendencia, es un género que está en tendencia y vi un terreno virgen, ¿sabes? En esta parte y lo vi aparte como un reto, entonces me animé, dije quiero, quiero componer canciones en reggaetón, me quiero evolucionar, esto pasó en pandemia. De hecho, el año pasado me puse a escribir y a componer, a ser creativa y pues en este año que más o menos nos vamos reactivando por el mundo del entretenimiento, pues ya estamos lanzando ahí estos temas. Oye, cuéntanos un poquito de los sencillos, no me la creo, también sé que ya hiciste los videos que están padrísimos y que la gente puede buscar ya en tus redes oficiales. ¿Cómo fue este proceso creativo y qué involucró hacer estos nuevos sencillos? Fue mucho trabajo, fue todo un reto porque ya en estos videos pueden ver una evolución enorme, enorme de Aviscaya, porque tuve que estar pues entrenando para bailar, la producción, el video se grabó aquí en Leo Guanajuato, en la mansión Borbón, es una casa ya muy antigua, pero que cumple con las características que queríamos para transmitir en este video, porque este video con la productora, lo que planificamos es que fuese un producto de calidad no solamente para México, sino que tuviera talla internacional, entonces este video lo planeamos con la canción hace ocho meses atrás. Ese es el video que me ha costado más trabajo en muchos aspectos, pero estoy muy contenta porque el resultado es fabuloso. Hay bailarines, hay una actriz de por medio, mucha gente detrás, vestuarista, ya sabes. Además es una productora que creo que es leonesa también, ¿verdad? Sí. O sea, ¿talento o leones por todos lados? Sobre todo eso, todo, todas las personas que estamos ahí incluyéndome somos leonesas, entonces está padrísimo porque pues es un producto que me han dicho ya que he estado presentando lo que no se ve como de león, digo, qué mala onda por un lado, pero qué bonito porque pues leones está sacando productos, ¿no? Cuando se unen los talentos sacamos cosas interesantes, ahí está el resultado. Oye, y de la presentación que vas a tener en la feria, cuéntanos un poquito cómo te hicieron el contacto, cómo te hicieron la invitación, esto quiere decir que ya te ubican como referente de la música local y bueno, ¿qué puede esperar la gente que te va a ver, la gente que no te conoce también para que se acerque ahí un poquito a conocerte? ¿Qué reportaje vas a tener? Vamos a tener temas propios porque pues obviamente ya estoy sacando mis temas propios, ya los estoy promocionando, vamos a tener también música, covers para pues así haber variedad, pero ya viene un show completamente diferente, no solamente es música, cantar, sino la gente se la va a pasar bien, va a estar un ratito menos, lo bueno que va a ser en la macroplaza, la gente puede ir, ya va, ya viene, entonces yo creo que va a ser un buen espacio para que las personas que quieran conocer mi música, que quieran ya conocerme físicamente, no, qué es lo que estoy haciendo, qué les ofrezco en el show, pues vayan, se den una vueltita y lo que has dicho, todos son talento leones, todas las personas, los músicos, el equipo va a ser de León, Guanajuato. Oye, ¿a qué hora es? ¿Cuándo es? Es el 18 de julio y es a las 6 de la tarde. Es acceso gratuito. Gratuito, exactamente. Y como bien lo decías, pues me contactaron, me contactó el patronato, ellos me contactaron, entonces pues estaba padrísimo porque sí, en efecto la gente ya me empieza a ubicar como una cantante leonesa y es padre porque ya me toman como una referencia también en el género reggaetón, ya no solamente regional mexicano. Está padrísimo porque además es como un cambio grandísimo, ¿no? Yo te escucho en regional mexicano y me encanta tu voz, en reggaetón también, dices, ¿en serio? O sea, ¿puede ser como ese cambio tan amplio? Oye, y preguntarte también acerca de tus redes sociales para que la gente te pueda conocer, te pueda ir escuchando, revise tus sencillos, revise ya los covers que tienes. Y bueno, llegué ya a preparar el concierto, ¿no? Pero pues será padrísima y cantar contigo. Sí, váyanse a mi canal de YouTube, aparezco como Abizcaya con ese. También en Spotify, en iTunes, Deezer, TikTok, Instagram. Ahora sí que mi música está en todas las plataformas, es donde pueden encontrarlos. Ahorita es solamente digital, ya posterior que se vaya reactivando todo el tema de economía, entretenimiento, pues claro también tener físicamente el disco porque hay muchas personas que todavía les encanta, ¿no? La idea de tener algo físico de un artista. Pues bueno, vamos a estar pendientes entonces de tu contenido, de la presentación y de tus redes sociales. Sí, muchísimas gracias Carmen por el espacio. Gracias Zona Franca. Gracias a ustedes también por estar aquí pendiente de nuestro contenido. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página zonafranca.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!